Hola soy Aldo y hoy vamos a hablar por fin de lo que ocurrió la semana pasada con las computadoras en varias partes del mundo ¿Quieres entender exactamente qué pasó? Si tenemos forma de controlarlo o qué puedes hacer para que no te quedes sin sistema la próxima vez que estés viendo tu face Quédate para averiguarlo Antes de empezar me gustaría hablarles de nuestro auspiciador del día de hoy Surfshark Seguramente han escuchado de las VPN o de las Virtual Private Network y no saben muy bien para qué les podría servir Pues aunque no lo crean la podrían necesitar en cualquier momento ¿Alguna vez se han conectado a una red Wi-Fi pública o han iniciado sesión en una red de trabajo o han ingresado a su cuenta bancaria desde una red doméstica? En cualquier caso de estos están expuestos a gente malintencionada que puede adquirir sus datos Pero por suerte existen las VPN como Surfshark que les da una conexión segura para sus dispositivos cuando acceden a la red Y si su conexión es segura, su información también permanece privada Y no solo eso, como habrán escuchado, una VPN también les puede dar acceso a contenidos de otros países en plataformas como Netflix, Prime y otras más Particularmente yo estoy muy encantado con esto porque me es muy difícil encontrar alguna serie que realmente me atraiga Solo deben descargarla, crear una cuenta y ya está Tampoco es caro, hoy están de suerte, si quieren obtener Surfshark con una excelente promoción Pueden hacer clic en el enlace que estoy dejando en la descripción e ingresar el código Platon para obtener 4 meses extra Así que aprovechen el ofertón Ahora sí, al video El 19 de julio pasado, una actualización defectuosa del software de seguridad Falcon de CrowdStrike Ocasionó una interrupción global en los sistemas que afectó a organizaciones de todo tipo Como ya recordarán, fue un caos, hubo cancelaciones masivas de vuelos, problemas en diversas instituciones Desde hospitales y supermercados hasta bancos, incluso ocasionó la paralización de operaciones de radiodifusión y cadenas de suministro A nivel mundial, el incidente fue tal que ha sido descrito como la mayor interrupción de IT de la historia IT por si acaso son las siglas en inglés de Information Technology Se usa para referirse normalmente a algo que engloba la información y la tecnología No vayan a pensar que es la película del payaso ¿Cuántos fueron afectados? Microsoft reveló el sábado que 8.5 millones de dispositivos Windows se vieron afectados por la actualización de CrowdStrike Lo que representa menos del 1% de los sistemas de Windows Como pueden ver, el porcentaje fue pequeño Pero queda claro que tuvo amplios impactos económicos y sociales Microsoft, CrowdStrike y otras empresas como Amazon han publicado soluciones técnicas Para los clientes que deseen tomar el asunto en sus propias manos Pero para la gran mayoría de los usuarios globales, especialmente las empresas Esto no será una solución rápida Como ya se imaginarán, muchos servidores y PCs deben repararse manualmente Y muchas de las organizaciones afectadas tienen miles de ellos repartidos por todo el mundo No es como llamar a tu amigo el hacker y te arregle el asunto Hasta el cierre de esta edición que fue el martes Los problemas de cortes continuaban afectando a algunos usuarios tras la interrupción del viernes Delta Airlines es una de las aerolíneas más afectadas Y es la que ha tenido más dificultades para volver a sus operaciones normales después de la interrupción La compañía canceló más de 5.500 vuelos desde que empezó todo este asunto Incluidos al menos 700 este último lunes Martes, no sé, no tengo la info, de repente más ¿Pero qué fue lo que ocurrió realmente? El viernes por la noche, CrowdStrike identificó un error lógico como el culpable de todo este asunto El error de programación fue provocado por una actualización del software Falcon Sensor Que se aplica a los sistemas operativos Microsoft Windows La compañía dijo que dichas actualizaciones son una parte normal del funcionamiento Y ocurren varias veces al día en respuesta a tácticas, técnicas y procedimientos novedosos con los que lidia el software Quizás no habría sido tan grave, pero el problema se agravó Porque Microsoft lanzó una actualización de su plataforma Azure al mismo tiempo que la de CrowdStrike La cosa es que ese llamado error lógico provocó que las PC que ejecutaban el sistema operativo Windows de Microsoft Fallaran y apareciera al intentar iniciar la sesión la terrible pantalla azul Esta pantalla azul es conocida como la temida pantalla azul de la muerte Quizás es la primera vez que escuchan este término La pantalla azul de la muerte Pero se los voy a explicar como cosa curiosa para que tengan de qué hablar cuando están en la sobremesa En la sobremesa, no cuando están sobre la mesa Cuando estén sobre la mesa mejor no decir nada Bueno, cuando esta pantalla azul con letras blancas aparece se le llama pantalla azul de la muerte O B-S-O-D por sus siglas en inglés Porque es una señal de que ha ocurrido un error en el sistema operativo Microsoft Windows tan crítico Que es señalado como un problema grave que requiere un reinicio Cuando ocurre un B-S-O-D, los datos no guardados generalmente se pierden El sistema debe reiniciarse Lo cual genera una posible corrupción de datos y una interrupción significativa del trabajo Este término no es nuevo, se ha utilizado desde los primeros días de Windows Y desde siempre ha creado una sensación de pavor entre los usuarios Debido a la frecuencia y al impacto de este tipo de fallos Y con el tiempo, esa frase se popularizó en la cultura tecnológica Ya que tiene la palabra muerte Y pues eso asusta O al menos no gusta La cosa es que es señal de algo muy grave Una falla significativa en el sistema Durante el fin de semana, Crosstrike publicó un centro de orientación y remediación Cuyo objetivo fue ayudar a recuperarse de la interrupción Las secciones de este sitio incluyen detalles técnicos Así como áreas importantes en las que deben centrarse los profesionales de IT Como identificar los afectados, remediarlos y recuperar entornos que están en la nube Pero aún así, mucha gente la sigue pasando mal Curiosamente, al estilo de Los Simpsons Porque ya no se dice al estilo de Nostradamus Eso está un poco desfasado El 11 de junio pasado, una publicación en el blog de Crosstrike Parecía predecir una situación similar a la que se está pasando ahora Ahí se presentaba un ecosistema informático global comprometido por la tecnología defectuosa de un proveedor Probablemente no esperaban que su producto fuera el causante Quizá la competencia Las cadenas de suministro de software han sido durante mucho tiempo un grave problema de ciberseguridad Y un posible punto único de falla Empresas como Crosstrike, Microsoft, Apple y otras Tienen acceso directo y confiable a las computadoras de organizaciones e individuos Como resultado, la gente tiene que confiar en que esas empresas no solo son seguras Sino que los productos y actualizaciones que lanzan están bien probados y son sólidos Antes de aplicarse a los sistemas de los clientes El incidente de SolarWinds del 2019 Que implicó piratear la cadena de suministro de software Puede considerarse un adelanto de lo que sucedió con Crosstrike hace unos días Para los que no lo saben El incidente de SolarWinds fue uno de los ataques cibernéticos más significativos y sofisticados Que han ocurrido recientemente SolarWinds es una empresa de software que proporciona productos de gestión de redes y sistemas A numerosas organizaciones, incluidas agencias gubernamentales, empresas privadas y otras entidades En aquel entonces, el ataque se llevó a cabo mediante la infiltración en el proceso de desarrollo de software de SolarWinds Los atacantes, que se piensa que están respaldados por un estado o nación Algunos expertos apuntan a Rusia Comprometieron el sistema de compilación de software de SolarWinds Y lograron insertar un código malicioso en las actualizaciones de su plataforma de gestión de redes Orion Este código malicioso conocido como Sunburst o SolarWinds Se distribuyó a través de actualizaciones legítimas de SolarWinds A aproximadamente 18.000 clientes entre marzo y junio del 2020 Una vez instalado, el malware permitió a los atacantes acceder a las redes de las organizaciones afectadas Donde podían moverse lateralmente, recopilar información, crear puertas traseras Y expiltrar datos sin ser detectados ¿Quiénes creen que se encontraban entre las organizaciones afectadas? Pues agencias del gobierno en los Estados Unidos, incluidas el Departamento del Tesoro El Departamento de Comercio y el Departamento de Seguridad Nacional Además de eso también empresas privadas y proveedores de infraestructura crítica Pero el ataque no fue detectado ahí nomás Se descubrió recién en diciembre del 2020 Cuando la empresa de ciberseguridad FireEye detectó que había sido comprometida Y rastreó el origen del ataque hasta las actualizaciones de SolarWinds Como pueden ver, este incidente dejó en claro la vulnerabilidad de las cadenas de suministro de software Y la capacidad de los atacantes para comprometer incluso a proveedores confiables y ampliamente utilizados ¿Volvió a ocurrir esta vez algo parecido? El director de CrowdStrike, George Kurtz, ha dicho que esto no es un incidente de seguridad ni un ciberataque Y que el problema ha sido identificado, aislado y se ha implementado una solución Pero, aunque esto pueda ser cierto desde la perspectiva de CrowdStrike No significa que los efectos de este incidente no vayan a crear problemas de seguridad para los clientes La consecuencia de esto va a ser que a corto plazo las organizaciones desactiven algunos de sus dispositivos de seguridad de internet Para intentar solucionar el problema Y esto los va a dejar expuestos a posibles ataques Además es probable que algunas personas afectadas sean objeto de diversas estafas Que se aprovechan del pánico o la ignorancia sobre el tema Sí, los usuarios que están muy asustados con este tema y no conocen mucho Pueden caer en ofertas de asistencia falsa que los conduzcan a robo de su identidad O a otras cosas peores Así que tengan cuidado en quien confían ¿Qué hacer? Pues los expertos dicen básicamente esperar una solución o intentar recuperarse Nada más, así de fácil Es que claro, si bien la empresa ya ha proporcionado soluciones y también hay gente en línea haciéndolo No puedes hacer nada si no eres un técnico especializado o un experto en IT en tu empresa Así que mejor esperar en lugar de intentar solucionar el problema por ti mismo Ya vendrá la solución y te llegará un correo que te diga Ahora sí está todo ok con un dedito así y la carita sonriente Que dice actualiza con confianza Algo que se puede hacer sí es informar, mantener a la gente informada sobre esto Sobre todo a los gobiernos y las empresas Para que tomen las medidas necesarias para evitar que les ocurra esto Pero esto tampoco es fácil porque incidentes como este complican mantener los sistemas actualizados Y eso es malo porque los riesgos de no hacerlo son significativos como acabamos de mencionar hace un rato Ya sé lo que estás pensando Si un solo error de software puede paralizar aerolíneas, bancos y medios de comunicación ¿Están nuestros sistemas realmente listos para la inteligencia artificial? Pues es una excelente pregunta Es por eso que algunos expertos dicen que es crucial invertir en mejorar la confiabilidad y la metodología del software En lugar de lanzar chatbots apresuradamente Una industria de inteligencia artificial que no es regulada podría ser desastrosa Especialmente con crecientes tensiones geopolíticas Adoptar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el blockchain es vital Tenemos que adaptarnos Pero hay que comprender bien los conceptos básicos Los operadores de ciberseguridad deben asegurar prácticas de gestión y mantenimiento de IT sólidas y confiables Una cosa segura Las lecciones de este incidente van a influir en futuras estrategias de IT y gestión de crisis Así que esa es una idea para un curso online o masterclass Pero tienes que ser profesional en el asunto No vais a estafar a la gente, no sea basura Y bueno, hasta aquí este video Cuéntanos abajo en los comentarios ¿Qué es lo que piensas de todo este asunto? ¿Piensas que es el inicio del fin? ¿Podemos confiar en la inteligencia artificial si no podemos controlar estos pequeños problemitas? ¿Será este ahora sí el fin de Batman? Comenta aquí abajo Y si no sabes qué comentario sabes, comenta cualquier cosa para favorecer al algoritmo Por mí eso ha sido todo Gracias por ver este video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!